...de volantes estrarrianos, ya se siente el ruido de los autos porque acaba de salir Agustín Martínez para la clasificación del TC Pista pero nosotros estamos con alguien que pasó por esa categoría que hoy debuta en Paraná con el turismo de carretera digo, debuta como piloto porque ya has corrido a las otras Ayrton Londero, un placer, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes para vos, toda la audiencia la verdad que feliz, imaginate más allá del resultado que no tuvimos muy buen rendimiento en el entrenamiento, hago mucho hincapié en disfrutarlo a ese presente que netamente me lo dejan tener mis publicidades que tengo en el auto que los represento a ellos y bueno, ellos son los que me dan el apoyo necesario para poder estar acá, lo que me hicieron en la trayectoria deportiva mía apoyarme hasta llegar al TC, bueno, costó un montón un sacrificio descomunal en lo personal mío hace muchos años que le vengo luchando de todos los mecánicos, del equipo, principalmente mi sponsor que trabaja todos los días para darme el gusto de estar acá arriba de una autocarrera y nada más y nada menos que en un TC, en el equipo del Gurín Martínez y bueno, esta fecha acá en Paraná es muy especial para mí porque vos sabés muy bien las carreras que tengo acá adentro, ya sea acompañando a mi viejo a los chicos de General Ramírez que siempre venían a correr y también la cantidad de veces que vine al turismo carretera de al lado de afuera con toda mi familia a ver las carreras desde chiquito y nada, la última vez que vine fue cuando estaba en el TC Moura en el 2017 y bueno, en esta ocasión es distinto falta el color de la gente que indudablemente se hace sentir de otra manera cuando están pero bueno, siempre nos mandan una buena energía buenas vibras a través de la televisión por mensajes, siempre nos hacen llegar todo su apoyo agradeciendo en ella gente a mi pueblo, a Ramírez y todos los entrerrianos que siempre nos están acompañando un saludo enorme Negrito, y debe haber una fiesta en el cielo seguramente allá con tu viejo porque hace seis días atrás se cumplió el aniversario de la muerte de Ayrton Senna que fue precisamente en homenaje a él que se inspiró seguramente para ponerte tu nombre, ¿no? Sí, obviamente obvio que fue por Ayrton por Ayrton Senna y bueno, ya me desembarcó con el nombre un poco en el automovilismo de hecho, al principio era más con el tema del fútbol, el otro deporte siempre iba a las carreras, me gustaban mucho los autos pero empecé a ejercer el automovilismo a los 13 años en el karting zonal y provincial y bueno, a partir de ahí dejamos todo el otro deporte y seguimos derecho con el automovilismo y nos enfocamos de lleno, ¿no? Desde el día uno siempre lo hicimos con una forma profesional de poder aspirar a ser un piloto reconocí, bueno, gracias a Dios las cosas se nos fueron dando tuve el apoyo de la gente que era muy necesario porque si no hubiese sido por ellos no hubiese podido haber hecho nada mucha gente que me apoyó, como dije, en las publicidades cuando tuve que salir a vender número de rifa cantidad de veces que perdí la cuenta y toda la gente siempre... Sí, de todo ¿De todo? De todo Te hemos dicho, moto, heladera, freezer, pintura No te vendiste vos nomás, fue el último que hubieses hecho, ¿no? Sí, faltó poco igual, pero la luchamos un montón y bueno, la verdad que en esta ocasión disfrutándolo al máximo aprendiendo de la gente que tengo a mi alrededor que tiene una experiencia intachable tengo compañeros de equipo como Culovi de Benedicti a Marianito Werner que tenga mucha para aprender una experiencia tienen dentro de esta bauta así que, bueno, como dije disfrutarlo a aprender de esto y a seguir luchándola que bajar los brazos no es una opción para nosotros Gracias, Edrito Gracias a vos Un saludo para toda la gente que está siguiéndonos a todos los entrerrianos a la gente de mi pueblo, de Ramírez que siempre me está acompañando y bueno, a todos mis esposos y a todo el equipo y un saludo grande también para mi motorista Juliana Damos Ayrton Londero el piloto de General Ramírez que en un ratito nada más estará clasificando dentro del turismo de carretera cuando están girando los autos del TC Pista ya en la clasificación con vista a lo que será la actividad del día de mañana